Sí, lo que quería recordar es que bueno, después de un par de meses y debido a que pudimos estar reajustando el presupuesto, pudimos incorporar una bromatóloga, que eso nos va a dar mucha tranquilidad no solamente al municipio, sino a todos los contribuyentes que trabajen con el tema de preparación de comidas o expendio de ellas. ¿Esta funcionaria va a ser de trabajo de campo, como se dice habitualmente? ¿Dónde va a estar? Sí, ella exactamente va a hacer trabajo de campo, se va a ir a hacer relevamientos que correspondan y además también, por supuesto, vamos a asesorar a quien lo requiera. Actualmente y hasta la contratación de esta persona, ¿quiénes realizaban los controles bromatológicos? Bueno, estábamos trabajando obviamente con los inspectores especialistas en bromatología y en Mancomunión con Salud Ambiental del hospital. Un tema recurrente, sobre todo en la elaboración de alimentos, siempre es la feria regional, donde más de uno duda, a veces, cada cuánto cambian el aceite con que fríen las papas fritas o las empanadas. ¿Alguien lo controla, Liliana? Sí, estuvimos controlando, pero bueno, como decía anteriormente, dado que ya tenemos la licencia en bromatología recibida en la Universidad de Cuyo, o sea que no es un dato menor, vamos a empezar a hacer los controles fehacientemente, no solamente en la feria. Esta bromatóloga, lógicamente, también recorrerá los restaurantes, los lugares donde habitualmente se elaboran alimentos. Sí, sí, por supuesto, y no solamente eso, sino vamos a trabajar también con la introducción de productos cárnicos u otros. Hay muchos productos que se venden, no solo en la feria, porque salgamos un poquito de la feria, en distintos comercios que son de producción artesanal en la región, llámese cerveza, dulces, que quizás la elaboración no tiene los requisitos que tiene otro dulce, como puede ser ya Cabaña Micó, por citar alguno. ¿Se va a también trabajar en ese sentido para garantizar a aquel turista que venga a adquirir este tipo de elementos, la sanidad del mismo? Sí, les comento, en realidad, todo lo que se vende desde los comercios, desde artesanal, en el caso de dulces, cervezas, etc., todos están absolutamente habilitados de salud ambiental, desde el laboratorio que inclusive se encuentra en Regina. O sea, todo el que fabrica un producto, sí, comestible o bebible, tiene que pasar por nosotros y previo a la habitación comercial se hace el análisis bromatológico del producto. ¿Y en el frasco, por ejemplo, de un dulce, cómo nos damos cuenta que pasó por aquí y que no es algo que está esquivando, pasar por control? Bueno, no, tienen unas inscripciones, o sea, unos sellos, digamos, en la etiqueta de ellos, donde figura la habilitación. Si no, no lo compren. ¿Qué pasa con la saladita, Yusem? Sabemos que allí hay normalmente hasta 300 feriantes donde se laboren y se venden alimentos, donde hay gente que trae cualquier tipo de producto, desde huevos que pueden venir del Manso, de Cholila, hasta siditruchos. Bueno, es la queja recurrente. ¿Cuál va a ser el futuro de este espacio? Bueno, en eso estamos trabajando muy profundamente, justamente para que el que vaya a la saladita, que no tiene la oportunidad de alquilar un local, etc., o hacer erogaciones muy altas, siempre y cuando esté bien habilitado, para lo que corresponda, va a tener la oportunidad como una cuestión de la economía social, ¿verdad? Como qué es lo que pasa en todas las ferias. Justamente estábamos esperando el ingreso de la bromatóloga para realmente poner, digamos, en condiciones todo lo que sea. La saladita e inclusive, como dije antes, la feria regional. ¿Hay inspectores suficientes como para verificar el origen de la mercadería? Porque dábamos cuenta, por ejemplo, con noticias policiales, que allí han aparecido hasta cosas robadas a los propios vecinos aquí del Bolsón. Bueno, la cuestión de cosas robadas no nos compete directamente a comercio, ¿no? Pero ¿cómo se certifica que la mercadería que está en ese puesto es legítima? Bueno, justamente eso es lo que vamos a empezar a regular y estamos trabajando sobre una ordenanza general que es una ordenanza marco para todo tipo de ferias. Ah, por ejemplo, yo tengo, estoy vendiendo un elemento usado, un par de patines, ¿sí? Tengo que poder certificar al inspector que pasa por la saladita la procedencia de esos patines con alguna factura de compra. ¿Se va a exigir de esa manera? Si es usado, no, obviamente. Ahora, si un señor viene con 20 pares de patines, va a tener que acreditar donde lo compró. Y también estamos viendo el tema de la reventa. Así que estamos haciendo como un observatorio de toda la economía social.